Seher, yo me encargaré de estas bolsas. Sí, cocinaré algo especial para ti y entonces comerás sin quejarte, ¿está bien? ¿Y Melek dónde está? Melek está jugando con sus amigos. Entraremos y voy por ella. No perdamos más tiempo, entonces entra. Eso es. Tú descansa un poco. Dejaré las bolsas en la cocina y volveré. Melek no se da cuenta de cómo pasa el tiempo cuando está con sus amigos y yo... No tenemos nada. No tenemos nada. Sabía esto si le sonido es una cosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? Yaman, escucha, Yaman, solo escúchame. ¡Traidor! ¡Yo te creí! ¡Eres un hipócrita! ¡Espera! ¡Ya basta! ¡Te lo suplico, Yaman! ¡Él no es culpable! ¿De quién es la culpa, entonces? ¿De quién? Dejaría a tu inocente hija sin su padre, pero no es algo que esa pequeña merezca. Ahora me iré con esta mujer, ¡y tú te quedarás aquí! Y escucha, no intentes venir detrás de mí, ¡y en tu vida vuelvas a confrontarme! Si lo haces, entonces te mataré y no me importa nada. No me importará a Melek. ¿Entendido? ¡Largo! ¡Ya! ¡Camina! ¡Sal! ¡Ahora! ¡Camina! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué no me mostraste tu verdadero rostro? ¿Por qué ocultaste que no eras nada? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué arruinaste todo, Zecher? ¿Por qué, por qué? ¡Tú! ¡Tú cavaste una tumba para mí! ¡Para enterrarme vivo! ¡Pero mira! ¡Estoy aquí! ¡Delante de ti, fuerte! Cada día, cada momento que pasé contigo fue un castigo, ¡y ahora mereces ser castigada! Tendrás lo que te mereces. ¡Yamán! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú le diste esperanzas a un hombre enfermo y lo apuñalaste por la espalda sin piedad! ¡No me traicionaste solo a mí! ¡Nos traicionaste a nosotros! ¡Traicionaste a Yusuf! ¡Traicionaste el legado por el que has luchado conmigo y que juraste guardar por siempre! ¡Traicionaste al niño inocente que tanto te amaba que creía en ti! ¡Yusuf no será abandonado a sus seis años y nunca vivirá lo que yo viví! ¡Nunca lo permitiré! Cada día, cada momento pensé en lo que me hiciste. Cada día pensaba, ¿cómo castigarte? ¡Pero cualquier castigo no me hace perdonar lo que hiciste! ¡Pero te voy a castigar de tal manera que pagarás por todo lo que me hiciste para siempre! Subtitulado por Jusnko